Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a reaccionar al video de cumpleaños de Jungkook Ya que Jungkook cumplio años el 1 de septiembre cumpliendo 27 añitos Así que hay un video de cumpleaños que hicieron para el Osea que lo mandaron a hacer Así que vamos a reaccionar junto a ustedes este video Porque yo se que es un video super entretenido Porque he visto que mandan a hacer este tipo de videos Así que junto a ustedes vamos a reaccionar a este video Y sin darle mas largas a todo Vamos a darle play y vamos a reaccionar 1, 2 y 3 Muchas gracias Osea que Jungkook era estos que me quedan mandando a hacer para mi Que sobre poco desde la kortula 2, 3, 2 y 3 Las cosas que nos enfrent情 Osea queinois 1, 2 y 3 Osea que militar 2, 3 y 3 Super buen O sea, buenardo O sea, el video que le hicieron O sea, que mandaron a hacer para Jungkook Repitamos los dedos Repitamos los dedos A la una, a la dos, a la tres Happy Birthday We love you so much Kiss Kiss Wow ¡Suscríbete! ¡Es una de las hermosas! 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 Muchas gracias. Es el único que estaría feliz. ¿Quién eres? Súper bueno este video. Uy, qué buen regalo para Jokko, o sea, súper, súper divertido este video. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video así súper corto y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.